Ya, y estamos... Diputada Marcela Sandoval, ¿qué opina usted de este nombramiento? A ver, dos cosas. Yo, bueno, yo entiendo que Catalina Parot pueda defenderse respecto de que no es un premio de consuelo, pero a todas luces queda esa sensación, la verdad. Y aquí, en primer lugar, lo que siento que es más delicado aún es que el gobierno no ha hecho la autocrítica suficiente ni ha asumido la responsabilidad política y administrativa respecto a la inoperancia que tuvo Francisco Encina durante los meses cuya única función era gestionar para que estuviera instalado administrativamente y logísticamente las instalaciones para que funcionara la Convención Constitucional. Dicho sea de paso, acá hubo funcionarios del Congreso y aquí mis colegas lo saben, que son funcionarios de carrera y que colaboraron y efectivamente lo hicieron muy bien y lo hemos destacado. Pero es una cuestión muy distinta y ahí uno ve la diferencia entre lo que son los funcionarios del Estado y a veces nominados por el gobierno a dedo que no necesariamente tiene las competencias y asume las responsabilidades. Sí, yo creo que a Catalina Parot le toca difícil y además la señal política es bien rara de parte de la coalición porque ella siendo militante de Evópolis el presidente ni siquiera le consulta o al menos hace parte, ni al ministro Goza, a su propio partido, a Evópolis, respecto a esta decisión. Evópolis ha dicho que ellos hubieran recomendado incluso no haberla nominado. Yo creo que eso parte de alguna manera y asume un cargo sin el respaldo de su propio partido, lo que es bien delicado. Y lo otro que me parece también bien complejo como señal es que si hay un cargo, que es la Secretaría Ejecutiva de la Convención y que además es un cargo que sabemos que tenía que nombrarlo el gobierno, pero sabemos que no funcionó. ¿Por qué no se hizo parte a la mesa que hoy día preside la Convención? Para haber por lo menos levantado algunos atributos, características, de manera de qué es lo que se necesitaba hoy día para enfrentar esta urgencia. Porque no estamos hablando de la realización de un Congreso X, de una convención específica, sino que estamos hablando de una convención que va a escribir la nueva Constitución para Chile y cuyos, digamos, convencionales constituyentes hoy día representan sensibilidades diversas de todo el país. Entonces yo creo que hay una responsabilidad gigante la que tienen en el hombro y la verdad es que en esto el gobierno ha sido, yo creo, muy negligente en sus decisiones y creo que hubiese sido mucho mejor la señal que hubiese hecho parte a la mesa directiva de la Cámara en esta decisión, consultándoles, pero también poniéndose a disposición de alguna manera y no imponiendo un nombre que hoy día además asume con algunas críticas. ¿Cómo lo ve usted, diputado Durán? Ya que usted se siente más o menos libre de criticar a su gobierno, ¿usted también critica el nombramiento de Catalina Paró en este cargo? Mire, primero, yo creo que Catalina Paró es una tremenda mujer, una tremenda profesional, no tengo nada personal contra ella, pero creo que es un error político del gobierno nombrar a Catalina Paró. Primero, porque se ve como un premio consuelo, segundo, porque se ve como la sillita musical y tercero, porque en este contexto donde efectivamente hay que asumir la responsabilidad políticamente no estuvo bien el secretario técnico anterior. Entonces yo creo que lo mejor para quitarse futuro disparos a los pies era armar una mesa de consenso con la Convención Constituyente y buscar algo, alguna persona del mundo profesional, del mundo técnico, totalmente lejano a los partidos políticos, que pudiera dar una señal de transparencia, una señal de unidad. Pero yo creo que esto provoca que constantemente va a haber un aro ahí donde le van a estar disparando un motivo más para dispararle al gobierno. Yo creo que es un error político y espero con todo corazón que Catalina lo haga muy bien porque es una excelente profesional. Pero yo creo que acá hay un error político. ¿Error político, Tomás Fuentes? Ponce, mira, esto es súper sencillo, yo creo. Por ejemplo, el gobierno se equivocó, artículo 133 de la Constitución, prestar soporte técnico. Si el gobierno se equivocó y no fue capaz de prestar el soporte técnico con mucha anticipación, entonces ¿cómo no va a hacer, corregir o enmendar un error? Mejor poner a alguien técnico, por ejemplo, a la funcionaria del Tricel, a Valladares, a un ex-rector de universidad, pero nombrar a un militante a un partido político, si hubiese sido el mío también diría lo mismo, diría, presidente, gobierno, no es un buen gesto, al revés, con este ánimo que hay, es casi torear a la convención diciéndoles, les estamos nombrando de secretario ejecutivo a un militante de un partido político de Chile, vamos. O sea, es un tremendo error. Es que no se entiende, entonces. Ustedes como oficialistas encuentran que en lo menos acertado que hay nombrar a Catalina Paró. La mesa de la convención también. ¿En qué está pensando entonces? ¿Por qué el gobierno hace estas cosas? ¿Y con quién las hace? ¿Con quién toma? ¿Esta es una decisión del presidente? ¿La consulta con Cristian Larrule? Realmente, si es que nadie, he escuchado yo dentro de los presentes que son oficialistas, respalda una decisión así, ¿es que ya el presidente está solamente con Larrule? ¿Con quién? ¿Cómo se lo explica, Tomás? La verdad, Monse, es que no tengo idea cómo toma la decisión. Pero primero, me parece extraño cómo nadie es capaz de decirle. Y segundo, cómo no hubiese sido obvio que si la funcionaria del trícel, que estuvo ahí dando la cara, que la enfrentaron, que se contuvo, que sacó la ceremonia adelante, qué mejor ejemplo que haberla nombrado a ella con una carrera funcionaria excelente que tiene de secretaria ejecutiva. Le da garantía al gobierno y le da garantía a los 155 constituyentes. Entonces, por eso yo no puedo compartir esta decisión. Hoy día con Jorge venimos ambos en el diario diciendo que no compartimos esta decisión. Y creo que, no sé, creo que está totalmente distante a la señal que uno debería haber dado humildemente cuando uno se equivoca. ¿Y qué opina usted, alcalde del PIN? Yo creo que el gobierno hace tiempo viene cometiendo hartos errores, ¿no? Llega a destiempo, llega a tarde. Hoy día, ¿ah? Hoy día... ¿No se aprovecha? Hoy día, no es cierto, el domingo teníamos una tremenda fiesta. Una fiesta que la habíamos esperado en la historia de Chile por todos los 200 años y más que se lleva de independencia. O sea, por primera vez el pueblo iba a escribir o va a escribir una constitución. Lo que ahí había era Chile, lo que estaba ahí en el ex Congreso. Y esa fiesta tenía que... La esperábamos que el día lunes se reunieran, no sé si pudieran trabajar. Y no se logró, no se hizo. Por inoperancia, por desidia, porque no se tomaron el tiempo. O, derechamente, digámoslo, Montse. En el gobierno hay gente que no quiere la constitución, una nueva constitución. Si eso es real. Es real. Y cuidado, puede haber gente que trate de boicotear, ¿no es cierto? Para que se escribe esta nueva constitución. En la derecha hay gente que no quiere la constitución. Hoy día, yo creo que se comete el error de nombrar a Catalina, por todo lo que se ha dicho acá. No creo, por respeto a la Catalina, que ella haya aceptado un premio de consuelo, ¿no? Pero ella, además de ser militante, de no haber sido un hombre consensuado entre el gobierno y la mesa de la convención, que debió habersele llamado a la presidenta y haber dicho, mire, veamos un nombre, ¿qué les parece? Aquí hay cinco, veamos cuál es el de ustedes. Ok, no se le consultó. Además, ella viene saliendo de una elección. De una derrota. Y de una derrota. De una derrota. Y ella es tú, es militante. Quizás, mira, las cosas tienen que parecer también. Tienen que ser y parecer. Y lo otro, yo quiero decirlo acá, por Dios que es desagradable, que hoy día culpen, traten de culparnos, ¿cierto?, algunos, a la presidenta del Senado responsabilizándola por qué no habían ocupado el salón plenario del Senado. Sí, por eso es, sí. Le vamos a preguntar... Asuman con los pantalones bien puestos, las metidas de pata, lo que se ha hecho mal, y tal vez el ministro, por respeto a él, por dignidad a su cargo, porque se hace en democracia, y en un acto republicano se hace, se toma la carta, se escribe, o se toma un papel, un lápiz, se escribe una carta, una renuncia, y, presidente, lo dejé mal parado usted. Así es. Dice pasar una respuesta, un postorno a Chile a nivel internacional, y aquí me voy. Sí, alcalde, muchas gracias, diputados, muchas gracias, diputada, gracias. Vamos a estar en un ratito más en una entrevista exclusiva, entonces, aquí en Contigo en la Mañana con la presidenta del Senado, con Yana Proboste.